Seguimos bailando, y mi mente ya no está aquí Se fue con tu cuerpo y hasta te reza Todo mundo, sigues bailando pero estamos solos Pasando a sobreespero un segundo Y te amenudas que estoy roto, roto, roto Admito que estoy solito Y te amenudas que estoy roto, roto, roto Tu cintura te marcha loco La santificidad de la virtud es tu sorprendo Y bailamos, 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 bailamos Bailamos, bailamos, bailamos Bailamos, 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 bailamos Bailamos, 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 bailamos Dímelo, ¿díes más que? Te dijiste que la gente estaba esperando Bailamos, 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 bailamos 2.0 Bailamos Me siento loco Y con un movimiento de la razón Me siento tautismo En tu mirada estoy en prisión Y otro tengo que ser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!